Amazdo. Para los amantes de los animales. Descárgate la app. Todo esto. Bueno, bienvenidos a Kratanautas. Un día más, ¿cómo estáis? Hola, tita. Bueno, vamos a dar un aplauso a nosotros. Venga. Venga, tita. Bravo. Bueno, vaya temazo que os habéis marcado ahí, ¿no? Más guapo. Muchas gracias. Y muy distinto a lo que habéis hecho hasta ahora, ¿no? Sí, bueno, no tanto. Hay alguna cosilla. Tengo otro tema yo de Afrotrap y tal. Ah, ok, ok. Del rollo, lo que pasa que, como es una colaboración y tal, ya él... Nos tuvimos que adaptar a... Nos tuvimos que adaptar a él. A mí no me importa. Bueno, pero bien adaptado, ¿eh? No, sí, sí, sí. Joder. Claro, claro. No su exigencia nos dijo... Todo terreno. Ahí está, sí, señor. Dijo, yo me hago una colaboración con vosotros, pero tiene que ser así. Y dijimos, pues, bueno, nos adaptamos. Todo el casi todo. El vídeo, todo, todo, todo. Dijo, bueno. Oye, qué guay, pues qué guay, ¿no? Sí, sí. Como el trabajo ya medio hecho. Claro, claro. Vosotros venir y ya está, ¿no? Claro, claro. Bueno, pues volver, volver. Habéis visto un cachito, pero tenéis que verlo entero. Que merece mucho la pena. Sí, sí. Eso. Suscribiros. También. Y darle a la campanita. Y darle a la campanita y todo. Y comentar. Bueno, antes de empezar, que creo que os va a gustar este detalle, porque a mí una cosa me va llevando a la otra y he dicho, joder, ¿por qué no? Mencionar a ciertos personajes que han contribuido muchísimo con esta cultura, que es de lo que vamos a hablar hoy. El hip hop. Hip hop. Así que vamos a conmemorar, por un lado, a David Benito, a K Dave B. Por otro lado, a José Antonio Rodríguez Fernández, a K Rebel. Y por otro, a Jesús Viván González, a K J mayúscula. Ya ves. A esos tres. Tres grandes. A esos tres grandísimos. Y bueno, pues hoy os tenemos aquí. Vamos a disfrutar con vosotros. ¡Yupi! A pasar un ratito estupendo. Encantado, vamos. Teníamos muchas ganas de venir. Sí, la verdad es que sí. Y os vamos a presentar como os merecéis, ¿no? Sí. ¿Os parece? Venga, perfecto. Pues hoy en la casa de Creatanautas tenemos a los grandes de... ¡Maracosta! ¡Ahí está ese aplauso de mí! ¡Ahí está el topo! ¿Qué pasa? ¿Cómo estamos? ¿Qué pasa, familia? En la casa, ahí está. Sí, señor. Bueno, chicos, bienvenidos. Muchas gracias. Gracias. A vosotros por estar aquí. No, a vosotros por invitarnos. Vamos a darnos dios. A ver, gracias a ti. Con el yo te dije que... Empieza de buen rollo, ¿no? Gracias a ti. Muy cordial, no, pero... Yo te quiero, ¿no? Yo te quiero más. Bueno, pues bienvenidos. Ahora nos contaréis un poquito de vosotros. Cosas de raperos. Cosas de rap. Porque yo me he apuntado unas cuantas, muchas cosas. Cosas, tenemos un ratito porque alguno de vosotros dos se tiene que ir a currar. Yo, yo, yo entro a las once. Es que ha chillado, man. Es que hay que levantar el país. Ya. Turno nocturno. Sí, sí, sí. Cuando todos estamos durmiendo. Me suena. Tú restriégaselo encima. Bueno, pues empezamos por ti, por ejemplo. Por mí. El señor José. No, Abadez. Mejor, mejor. Sí, sí, sí. Abadez, hemos dicho. Pues cuéntanos un poquito de dónde eres. De, bueno, del barrio Carabanchel. Ok. Ahí donde surgen las mejores cosas. Y, no sé, pues un barrio proletario de gente humilde y tal. Y, nada, pues empecé la música con... Porque al final reflejaba un poco todo esto del hip hop, todo lo del rap. Reflejaba un poco por la realidad del barrio. Y me gustaba. Me sentía representado en cada uno de los ámbitos y tal. Como algo de, no, mira, esta gente no habla de, pues... Que empezó aquí el rap y toda la vaina, pues... Las canciones, pues, eran la típica pastelada de amor, de no sé qué, de no sé cuánto, pop, tal. Y decían, bueno. Y cuando empecé a escuchar letras un poco más crudas, un poco más de lo que dices, joder, tío, es que esto me ha pasado a mí. O no me ha pasado a mí, pero tengo un amigo que es de mi barrio, que tiene este marrón encima, tal, no sé qué. Como que refleja mucho más... Está dentro de unos cánones un poco más realistas, digamos. Mira, eso es algo que yo he puntualizado siempre mucho, que es que no tiene por qué pasarte a ti directamente. Porque a todos nos pasa algo. Claro. Sí. Algo nos pasa a todos. Siempre. Pero sí te puedes inspirar en la historia de una persona cercana. Sí, sí. Aunque no sea un amigo o un vecino, pero tú puedes haberte enterado de una historia que ha pasado por un vecino del barrio. Sí, sí, sí. Además, es que mi barrio es como un pueblo. Entonces, ¿sabes? Entonces sabe y no se sabe nada. Y no se sabe nada. ¿Sabes? Es lo típico. Es lo típico. De los buenos barrios, tío. Cuando te llega la noticia ya ha pasado. Dices, madre mía. Oye, a mí esto a que me llegue antes, ¿eh? Que si no, no me entero aquí. Ya me entero tarde. Sí. Mal y tarde. No, pero es verdad que el rap como tiene esa parte social, siempre un poquito de crítica, de esa fuerza de calle, ¿no? Del mensaje de la calle, joder. Que al final lo que cuenta son los problemas que están ocurriendo. Sí. Claro, la vivencia, lo que vives en la calle. Claro, lo que ves o lo que está cerca de ti. Sí, tiene un compromiso social muy fuerte, digamos. Es una responsabilidad, claro, porque también dedicarte a ello y tener mucho cuidado con lo que escribes, cómo lo dices. Cuidarlo, cuidarlo. Claro. Los sentimientos, ¿sabes? Ya, bueno. Yo creo que lo importante son los sentimientos. Si tienes sentimientos dentro al ver las cosas de un hombre recogiendo cosas de la basura, cosas así, esos sentimientos te hacen que tu mente se perturba y escribes. Dices, joder, aquí hay algo que no funciona, tío. En plan, aquí hay algo que no funciona y me toca la moral y por eso lo escribo. O me supone algún problema a mí y tal. Todo lo que pueda pasar y es como que dices, joder, ¿cómo ocurren estas cosas? ¿Cómo pasan estas cosas? ¿Cómo al final a la sociedad le da un poco igual todo? ¿Sabes? Es como que está todo un poco apartado y tal. Yo qué sé. Es complicado, ¿sabes? Esto no está para pensar por qué ese tío está vendiendo droga, porque ha tenido una vida de mierda y ha tenido que vender droga, porque es que si no se moría en la calle, tío. Claro. Por ejemplo, por ejemplo, ¿sabes? Es que hay mucho trabajo a fondo, ¿sabes? No todo se queda en el, no, un camello de mierda. Bueno, un camello de mierda o a lo mejor es que no ha tenido muchas opciones, ¿sabes? ¿Pensáis que hay gente que sí se dedica a lo que se dedica porque quiere y hay gente porque tiene que sacar el pan de algún sitio por desgracia? Porque la vivió en su familia de generación en generación y eso es lo que tengo que hacer. Yo opino que es dinero fácil y engloba un amanigo muy amplio. No puedes decir que todo el mundo es un maldito desgraciado que tal. Es que hay gente que no le ha quedado otra. Claro. Tienes que preguntarte por qué. Es que con dos niños en casa no te van a preguntar de dónde viene el dinero, tío. A ti te da igual. En plan, te da lo mismo, están comiendo y lo haces, ¿sabes? Y en esta sociedad cada vez más competitiva muchas veces es muy difícil ganarse el pan, ¿sabes? Y poder tener un trabajo y poder tal, con los índices de paro que hay, con la, joder. Pasa lo fácil. Encima es un país que la educación está regulera, ¿sabes? No que esté regulera. No opino que sea culpa de profesores. Yo creo que es un poco de las instituciones. No saben motivar a la gente porque hay gente que quiere... Hay gente que necesita recompensas rápidas por toda esta economía y por todo lo que estamos creando nosotros mismos, ¿sabes? Y la gente mucha no sabe hacer proyectos a largo plazo y estudiar hasta tus 25 años no es tan fácil, ni tan asequible, ni todas las familias pueden, ni se pueden permitir el lujo de que su hijo suspenda uno y tenga que repetir. Se tiene que ir a currar, ¿sabes? Se tiene que ir a currar, pero un curro precario. Un curro precario que no le llega, que le agobia, que... Claro, porque no tienes formación, no tienes experiencia. Por lo cual, si eres un miliurista y te quieres ir de alquiler, a cualquier alquiler de mierda. Porque es que ya no te estoy diciendo que... No, bueno, es que tú te has ido a vivir al centro, es normal que paguen 1.300 euros por un tal... No, 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 un alquiler en nuestro barrio está altísimo, tío. Y en el extra radio, todo el extra radio está altísimo. O sea, incluso en zonas como Carabanché... Sí, 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 sí. 700, 800 euros para una persona que gana 1.300 es una burra, tío. Y no se puede independizar el suelo, tiene que depender de una pareja. A mitad de mi sueldo se va mi alquiler. Tiene que depender de una pareja, te obligan a estar emparejado. Claro, es que, ¿sabes qué pasa? Que claro, como tú decías al principio, echarle la culpa a alguien, toda la culpa a alguien, en concreto, es imposible. No puedes tampoco. Porque hay muchos eslabones en la cadena. Y hay muchas cosas que fallan. Yo aquí alguna vez lo he comentado. En parte tenemos nosotros responsabilidad o cierto poder de cambiar las cosas, de hacer algo. Sí que tenemos cierto poder y cierta responsabilidad. Pero claro, si hay unas herramientas que nos llegan o que no nos llegan y nos dificultan ese avance, ese progreso, ahí es cuando la cabeza empieza un poco a pensar en cosas un poco más turbias. Claro, eso es. Porque al final tú piensas en cómo salir adelante. Entonces te están poniendo entre la espalda y la pared. Y la decisión o las decisiones que tomas, pues no son exactamente las que te gustarían. Pero es que, ahí está, es que no ves otra forma. Ya, ya, ya. Si hay otra forma, sí hay miles de formas. Pero en ese momento y en esa situación mental... Y dependiendo de la situación. Claro. Es ponerte también en la piel o en el calzado de... Y que si tienes una, dos bocas que alimentar... Claro, es que... Que vas a matar por ellos si hace falta, es que no... Y a lo mejor te vende droga, pero es un tío que tiene un corazón enorme, ¿sabes? Y que a sus hijos los tiene como... Que luego hay otros casos, el abanico es amplio. Claro, como he dicho, en plan, hay quien le dice... Es que yo no quiero dar un palo al agua, tío. Yo lo que quiero es tener el BMW en la puerta aparcada. Pero hay otros casos, pero hay gente que es verdad que dice... Joder, tío, claro, si es que yo hubiera hecho lo mismo, ¿sabes? ¿Y qué pensáis sobre esta premisa? Que yo la he compartido siempre y creo que no le falta razón, joder. El hip-hop, o sea, lo que es la cultura en sí... Si nos remontamos en el tiempo, su origen es salir de un estado de pobreza extrema y de una situación muy complicada y mejorar. Y decir, no seguir dependiendo en qué mierdas, porque nadie quiere estar ahí. Eso es. Estamos de acuerdo en que el hip-hop lo que quiere es, lo que pretende es que salgas adelante. Concienciar. Claro, concienciar y que... A mí me sacó de la calle, en verdad. Claro, entonces yo lo que pienso, o sea, no todo el mundo quiere estar inmerso en ese mundo tan complicado, ¿no? Y tan oscuro y tan... Es turbio, ¿sabes? Claro. Entonces la mayoría lo que intenta es salir y mejorar y dejar esa mierda atrás. Eso es. Porque al final es lo que decíamos un poquito con el tema de los hijos. Eso es lo que más, claro. Es que cuando tú estás solo o estás con tu pareja, bueno... Me apaño, lo que sea, da igual. Si comemos arroz con huevos, arroz con huevos. Arroz con huevos una semana. Claro, pero cuando tienes hijos... Claro, cambia el asunto. Estás en una tesitura complicada. Claro, entonces yo creo que como padres, como madres, quieren lo mejor para sus hijos. Está claro. Que evidentemente no querrán eso. Que hagamos eso. Claro, ni que sigamos haciéndolo nosotros, ni los padres que los hijos el día de mañana lo hagan y lo repitan. Eso es. Bueno, está guay el tema. Es que es muy interesante, tío. A mí siempre esta parte me ha... Sí, tampoco queremos liarte con nuestra vaina. No, pues en plan... No, no, aquí decimos siempre lo mismo. Aquí hay... No, tampoco es un guión. Hay unos apuntes, pero... Sí, 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 bueno. Nos liamos a hablar, al final surgen cosas y... Ya, ya, es lo mejor. Sí, además es que es un tema que puedes profundizar todo lo que quieras. Bueno, ya sabes. Pero este tema queda apuntado para las charlas esas que teníamos previstas para otros episodios. Esto queda ahí atratado. Vale, perfecto. Así como el tema dice, volverán. Bueno, y ahora vamos contigo, señor Vittelman. Encantado de estar aquí. La verdad es que tenía muchas ganas de tanto veros ahí en entrevistas de gente y tal. Ahí, claro. Qué guay. Ya por fin estáis aquí. Yo he estudiado. Yo he estudiado antes de venir. He dicho, me voy a poner una juventud. Para que no me pille de sorpresa. Yo siempre he visto, pero yo siempre... No, porque yo siempre voy de sorpresa a ver qué surge y luego... Pues esta vez ha hecho al revés. Yo quería ir con la sorpresa y digo, venga, que sea lo que sea. Ah, muy bien, muy bien, hombre. No, también hay que, pues eso, bichar un poquito. Sí, 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 sí. Para que, hombre, tampoco lo vamos a saber todo, ¿no? Pero... Y también para eso estáis aquí. Claro, claro. Para hablar de vosotros y que nos descubráis cosas que a lo mejor, pues, no hemos visto, no nos ha dado tiempo a apuntar. En fin, cuéntanos de ti. Pues lo mismo que, José. Vengo de un barrio de Carabanchel que... Que para mí es lo mejor, ¿sabes? Que no... Es que lo que ha dicho él es así. No puedo decir más. No hay nada más que añadir porque salimos de gente humilde, que también hay gente con pasta, ¿sabes? Es que ha trabajado y se la ha luchado, que ha estudiado, pero quiere seguir viviendo en Carabanchel y tienen pasta, pero son humildes. Muchos gilipollas también, evidentemente, pero... Bueno, como todos los barrios. Es que sí, bueno, yo... Pero gente que no se... Que le cuesta irse, ¿no? Te das cuenta desde pequeño y eso, ¿sabes? Pues es lo que estábamos hablando de la delincuencia, el narcotráfico y tal. Pues yo cuando era pequeño conocí a esta gente de 119 que mi hermano me dijo, joder, que estás rapeando y tal. Y dijo, venga, bájate un día para abajo. Y la verdad es que nuestro referente manchas y tal, ¿sabes? Que siempre ha sido una persona del barrio que ha cantado rap y tal. Manchas. Manchas. Sí. Siempre ha sido que es... Siempre era el referente al manchas. El chele. El chele, ¿sabes? Ese es el chele. Es que fue el primero que hacía rap underground, ¿sabes? Se conocían grupos y tal, pero ese chaval, para nosotros, fue el primero en hacer rap underground y decir, tú, este pavo está dando concierto. O sea, está haciendo cosas, ¿sabes? Claro, sobre todo, hace años, ¿no? Que la única vía de comunicación, o el medio de comunicación, era el barrio. Sí, eso es. O sea, costaba enterarte de algo de fuera. Eso es. Claro, claro. No había tantas facilidades para salir y eso, ¿sabes? Bueno, es que yo escuchaba la música y decía, vale, a ver, esto no parece... No sé. Esto podríamos hacerlo. Sí. Y tal. La verdad es que moló. Y me bajé para abajo con ellos y a raíz de eso conocí a José, conocí a Julio y tal y dije, joder, esto mola. No sabía rapear, no tenía ni idea, no sabía ni coger el compa y tal y cogió aquí esta máquina y me dijo, venga, que anda, que tú eres bueno y te va a meter caña ahí. Y gracias a él y a Julio, de verdad que empecé con esto, era de calle, era de barrio, siempre de litros en el parque, que si hacíamos tonterías, que estábamos hablando y tal. Y dije, anda, pues mira, perdí esas amistades porque como que cogieron como un poco de celos y tal, de que ya no paraba con ellos y tal, pero luego gané como creces, ¿sabes? Fue como... Mereció la pena el cambio. Mereció muchísimo la pena, ¿sabes? Gracias a la música soy otra persona porque a lo mejor a saber dónde hubiera estado en ese sentido. Qué bonito. Por eso es lo que dicen del fijo, ¿sabes? De que empiezas como la pobreza, tal. Pobres somos siempre, ¿sabes? O sea, podemos seguir rapeando, que hasta que no llegas a la cumbre, ahí es cuando te tienes que acordar de la gente que ha estado aquí. Ah, sí. Ahí se verá si eres real o no. Pero es que luego también irte del barrio, si te surge la oportunidad, cuesta, ¿verdad? Se le ocurre. No, no, no. Por eso hay gente que se queda. Claro. Es que es lo suyo, da igual que tengas pasta o no, pues te compras un piso en tu barrio y el dinero que tienes lo das al barrio. Tú dices, hostia, ¿me hago una reforma en nuestro piso, en nuestra casa? De la hostia. Que tenemos este estudio alquilado tal, pues vamos a hablar con el dueño que se lo compramos. Por ejemplo. Sí, a la leche. Ahora que tengo pasta, ¿no? Ahora que tengo pastuca. Oye, que tengo el negocio de un colega, joder, que quería invertir en esto, toma, mi colega, ¿sabes? Invierto. ¿Sabes? Muchas gracias. Al final es un poco el este del rabero, ¿no? Hacer el dólar y hacer... No repartirlo como un tonto de, ah, venga, esta, la otra, tal, no sé qué, porque sabes quién está y quién no, en ese sentido. O primero tus padres, evidentemente, ¿sabes? Hombre. No cabe duda eso, ¿sabes? Uno lo primero que mira es... El starter pack del rapero, comprarle una casa a la mamá. ¿Qué? Ese es como el starter pack del rapero. Sí, verdad, sí, verdad. Yo siempre se lo dije a mi madre, digo... O quitar la hipoteca, ¿no? O quitar eso. Le dije, siempre te voy a pagar la hipoteca. Cuando me haga famoso te voy a pagar la hipoteca, mamá. Yo creo que a lo mejor llego a la última. A la última letra. A la última letra, ¿no? Y le dije, bueno, aunque sea la última letra, te he pagado de tu casa, ¿sabes? Hostia, yo lo miré el otro día, se lo dije a Sarita, digo... Mi última cuota es a los... ¿A qué te dije? A los 58. ¡Ostras! Con 58 años. Bueno, no es tanto. Y no es tanto. Y no es tanto. ¿Cuánto te queda? ¿Viva desde los 21, 23? No, 23. ¡Ostras! Desde los 23, ahora tengo 41. Y hasta los 58. ¡Ostras! Y me da... Vértigo. Una cosa aquí en el estómago se me revuelve. Mira que ha pasado, ¿eh? Que me han pasado, ¿eh? 58 años, tío. Pero bueno... No, no está mal. Está bien. Casi jubilado, tal. Casi pagada. Bueno, casi jubilado, depende. Si sigue subiendo la edad... Ese es uno de los... Ese es uno de los... Ese es uno de los temas que tratamos nosotros. ¡Ostras! Esa es otra. Es que tú piensas, Lof, que eso es casi una esclavitud, tío. Sí. Es que es horrible, tío. No, a ver, en plan... Es lo que hay, ¿vale? No nos disgustemos. Claro, claro. Es lo que hay y da suerte que tú por lo menos estando a una hipoteca y tal, porque tengo gente que... Gente que se la deniegan y todo. A ver, cosas que me han molado. Por ejemplo, resulta que yo hice un tema que se llama, con Sarita, que se llama Acércate, ven. Y justo en una de las tomas, un día fuimos a grabarlo al puente este de Arganzuela. Ese puente es muy recurrido por los raperos. Es que es muy bonito, es muy bonito. Mola un montón. Tiene un tiro ahí, en el medio ahí, una perspectiva ahí, muy chulo. Entonces, ese es el puente que une Carabanchel con Arganzuela. Sí, con Pirámides, sí. La buena costa y la mala costa. A eso iba yo. Pero eso de la buena costa y la mala costa... Claro, eso divide ahí. La mala fama y la buena fama. Ahí no tan lejos, ¿sabes? En 1912 o 1915 estaba la puerta Toledo y eso se paraba... Bueno, un poquito más adelante, después del río, no había bien Pirámides, pues se paraba de la buena costa y de la mala costa porque eso era como la nobleza. Claro. Porque si tú te fijas en la guerra y eso, en las picos de Pirámides hay como boliches. Ahí sí había guerra, pero dirección, Orcasitas, Carabanchel, Liceo, Usera, tal. No había guerra, ¿sabes? La guerra siempre era hacia los ricos, hacia los que tenían la corona. Claro. Por eso solo la buena costa y la mala costa de Manzanares. Qué bueno, es que me encanta, me encanta. Me encanta. Yo lo creo Coldo, Gonzaga, que es otro componente de mala costa, y Julio. Pero fíjate qué lógica, qué guapa la lógica. Vamos a mandarle un saludito, ¿no? Un saludito, familia. No vemos nunca, pero os queremos. O sea, Julio sí, pero... Me encanta. Bueno, yo me he mirado, claro, es que me he mirado los barrios. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 barrios. Dentro de Carabanchel. Dentro de Carabanchel. ¿En qué zona estáis vosotros? Estamos más... Hermita el Santo, Carabanchel Bajo. Carabanchel Bajo. Sí, es Carabanchel Bajo. Todavía quedan alcantarillas que pone Carabanchel Bajo, aunque... Aunque una vez las estuve mirando y no sé si era casi distrito latino o no sé qué vaina, tío. Sí, no sé. Es que eso es una movida. Pero pone Carabanchel Bajo en las... En muchas... En las tapas. En la tapa del alcantarillado. Son muy antiguas. Esos patrimonios ya. Y ya las que renuevan no son iguales. Ya no pone... ¿Queréis llevar una de esas alcantarillas o la queréis llevar a casa? No lo he dicho yo. Lo has dicho tú. Lo has dicho tú. Lo he intuido, lo he intuido. Lo has dicho tú. Ahí se puso el de cobre. Qué va, tío. Qué vales tú ya ahí. Qué guapo, ¿eh? Qué guapo. Bueno, me ha molado porque tú tienes un vínculo. No sé, tú, Abadez... Lo he dicho bien, ¿no? Sí. Lo he dicho bien. ¿Vínculo con algún pueblo? ¿Que tengáis pueblo? A ver, tengo mi familia en Galicia y tal. Pero no un pueblo como tal. En realidad la gente gallega a mí me quedó bastante bien. No es porque tenga familia. Sí, el resto nada. No, no, no. Qué va. En plan... Es un sentimiento... Bien visto. Es un sentimiento distinto, no sé. En plan... Como que empatizo mucho con la gente de allí. Me gusta... Se hacen que ver. Es que el norte... Se hacen que ver. A ver, al principio son muy secos. Sí, sí. A ver, yo tengo familia de allí, ¿vale? Sí. En plan... Mi abuela, mis padres de allí, muchas imágenes, mis primos... Y yo estuve... Yo de hecho empecé a hacer rap, lo que es el primer tema de rap que yo me grabé, fue en Vigo. ¿Y en gallego? Eh, no, en gallego. No, no, que va, que va, que va. Guau, es una asignatura durísima de allí, ¿eh? Pero durísima. En plan, no, no es una broma de... Estás estirando, ha dicho, ¿no? No es... Catalan, Catalan, Catalan. No es una María. No es... En plan, es... Es una... Es una asignatura jorobada. Yo les decía... Se volvían locos, ¿sabes? Y yo iba para allí y decía... No sé, no tengo ni idea. Valde Caballeros. Eso es. Te he visto por ahí en la plaza. No nací allí porque mi madre no quiso. ¿Por qué no quiso? Porque no... ¿Por qué no? ¿Por qué le faltó? ¿Por qué le faltó? No quería, la verdad. No, no, que... Dijo, no. Este sale madrileño. Ah. Pero sangre del pueblo siempre... Eso es. Yo la sangre de mis abuelos que están ahí cuidándome. Siempre yo mi pueblo, vamos. Que por ahí les mencionas también. Yo siempre. Mi abuela justa y amigo del inocente, vamos. Los tengo aquí, los tengo aquí... En todos lados. Eso, vamos. Hostia, me encantan los nombres, tío. Justa e inocente. Justa e inocente. Sí, sí. Hostia, qué buena. Qué buena pareja. Qué buena pareja, macho. Yo creo que gracias a ellos me quiere todo el pueblo, ¿no? Por como sea. Da igual como sea. He sido malo, he sido bueno. Da igual, me quieren por esa gente. Está a tres horas de aquí. Tú has solido ir... Menos, está dos horas y cuartos. ¿Dos horas y pico? Sí. Sí. A tres horas... Más o menos como el Provencio. Yo me lo paso que flipas. Estoy por la zona de su pueblo. ¿En serio? Es increíble. Es increíble. Sí, yo ya me oigo a sus amigos y le dejamos por ahí. Es un pueblo pequeño. Tiene 1.400 habitantes. Sí, lo he visto que era 1.000 y pico. 1.400 o así. Tenemos 18 bares, ¿sabes? Eh, un saludito ahí al pueblo. Un saludo. Valdecaballeros. Que lo mismo pasamos a veros. Ahí, ahí. Invitados estáis, ¿sabes? Gracias, hombre. Cuando queráis. Pues sí, hombre. Allí vuestros conciertos. Hace tres años dimos un festival que se llama Valdefest, que a la semana que viene, por cierto, vamos ahí. Ah, qué bueno. O sea, que se sigue haciendo. Sí, sí, sí. Es la tercera edición y la verdad es que nos quieren un montón porque mínimo 1.100, 1.200 personas. O sea, que el pueblo se llena. Está genial. Es como molan los pueblos. Es que... Qué guay. Y es la primera vez que cante ahí y dije, ya me puedo morir. Yo ya estoy completo. Después de ese concierto ahí viendo a mi tío, que nunca había subido a la plaza a ningún concierto, ver a mi tío ahí con 80 años y decir, madre de Dios, ¿qué hace este hombre aquí? Qué bueno, qué bueno. Y hay una fuente ahí, ¿no? Cerquita de... Qué peligro. Qué peligro. Claro, cuando acaban ya el concierto se tiran. Claro. Al pilón. Claro. Ya no. Ya no. El pilón lo tengo en la huerta. Chicos, vamos a hacer un parón. Venga, vale. Perfecto. Y enseguida volvemos. Venga, ahí está. No te vayas. Bienvenidos a la nueva aplicación de MacDog. Para los amantes de los animales, descubre las nuevas secciones a MacDog de MacCut, en las que podrás buscar y adoptar a nuevo miembro de tu familia. Un apartado para encontrar animales perdidos. Conoce todos los servicios del mundo animal, residencias, protectoras, veterinarios y la nueva sección de cartilla digital donde guardar la documentación de tu mascota de manera certificada. Todo esto y mucho más en a MacDog. Descarga ya la app. Bueno, vamos a hacer un... ¿Os parece un repasito así rápido? Venga. ¿Mala costa sois cuatro? ¿Cuatro o alguno más? Somos alguno más que se dedica a edición de vídeo, a grabar... Vale, yo voy a mencionar a los que me conozco. Julio, que es el... Lo llamáis cabeza pensante y productor. El señor Abadez, largo 196, que yo creo que es la altura, ¿no? Sí, 196. 1,96. Qué listos son, ¿eh? Madre mía. Pues pocos, ¿eh? Pocos, pocos. Jolín, igual de grande que Sakur. Yo más o menos mido por ahí. Sí, tú igual, sí. Nos despiamos, ¿eh? Nos despiamos. Y luego el señor Bittleman. Y entonces hay más gente por ahí implicada. Sí. Luego tenemos algún amigo que colabora, que es Malacosta, evidentemente, porque hace videoclips con nosotros y tal. Ah, o nuestro colega Ori, por ejemplo. Ori está desde lo lejos, que siempre está... Es que siempre está... Él es atrecista y trabaja un montón. Ya. Claro, se mueve para aquí, pero ha habido muchas épocas que ha estado por aquí. Es como el que... Ese nos da una dosis de realidad. Es nuestro padre, yo creo. Yo creo que es nuestro padre, sí. Que nos dice, a ver, tonto. No, baja, baja. Es el que opone los pies en el suelo. La conciencia, ¿no? Sí, sí, sí. Puede ser. Un poco la figura de la conciencia. A lo mejor te dice, pff, no me gusta. Y luego le está diciendo a tu producto, vaya temazo se ha hecho. ¿Sabes? Qué bueno, qué bueno. No, está bien. Está bien, está bien. Sí, 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 es la leche. Mejora la que te diga, ah, qué guapo... No, no, prefiero eso. Mejora, mejora. Mejora, mejora. Yo prefiero también tener a alguien que, bueno, pues que sea claro, ¿no? En las críticas. Siempre. Hay que ser claro en esta vida. Que luego tú dices, bueno, no lo comparto, yo lo voy a hacer así, ¿no? Pero gracias por la opinión o tal. Pero bueno, que te lime un poquito aquí, que te lime y te diga, oye, esto, pruébalo así o esto, no me ha gustado. No puede gustar a todo el mundo. Claro, no, no, no. Es imposible. Y buscarlo tampoco. Y buscarlo tampoco. Para gustos colores. Bueno, Mala Costa, Mala Costa, decíais que ya lleva unos años. Surge, pues a ver, supongo yo, porque tenéis cosas en común y diríais, oye, esto pinta guapo y tiene sentido. A ver, yo empecé, como ya te digo, yo empecé en Galicia. Con unos amigos que conocí allí, con Congo, que luego ha hecho muchos proyectos, ahora está en México y tal. Y empecé grabando un tema en un MP3, tío. Para meter el audio en el ordenador y ahí lo cuadrábamos con la base, con la instrumental. Una locura, vamos. Luego 119. Y luego volví al barrio y en julio yo vivíamos en la misma calle. Y le conocí ahí. Y él ya me presentó a los 119, a Manchas, a toda esta gente y tal. Y empezamos ya a hacer cosillas. Unos se fueron, otros volvieron. Porque yo al año siguiente, o a los dos años que volví a Vigo, ya tenían un micrófono que necesitaba alimentación Phantom y tal. Sí. Ya, como que era, claro, de un MP3. Allá un micrófono con una mesita, con la típica Behringer. De dos canales. Sí, la chiquitita. Dos canales de entrada de micro. Sí, sí, sí. Luego tenía otros dos canales y tal. Pero tenía alimentación Phantom, que era lo que necesitaban. Los micros, cardio, bueno, como ahora y tal. Y ahí yo cuando volví dije, necesitamos esto para grabar aquí. Más o menos, para hacer algo. Y tal. Y lo típico de bajar bases de internet. Sí. Instrumentales de internet. No me suena hacer eso. Todo lo hemos hecho, a ver, claro. Con las marcas de agua de los tíos. La Costa se creó a raíz de eso, en verdad, ¿sabes? Ya después de los años y demás, ¿sabes? Bases del Danson, por ejemplo. Ya ves. Danson on the beat. No, y hay más productores por ahí. Sí, sí. Ahora no me acuerdo del nombre. Yo de HH Group me bajo mogollón de bases. Bueno, pero eso ya fue... Eso más adelante. Te podías bajar del emule. Del emule. Del emule instrumentales. Claro. No, ahí no... Yo ya fue... Sí, sí, yo sé, yo sé. Yo ya fui... Copia el enlace. Ah, ya, ya. YouTube. Descargar. Descargar. Con un sonido muy bueno. No, un sonido nefasto. Un sonido de estudio. Un máster, un máster. Con el refrito ese de... Ahí. Pero no el ruido que mola, sino el ruido que... No, no, el ruido... No el ruido de vinilo. El de falta de calidad. Era crudo, era crudo, ¿eh? Era complicado. Era complicado. Cuando os disteis cuenta de que, bueno, compartí ahí inquietudes, no sé, o que veíais cosas que os removían un poco por dentro y tal. Y que de 10 que éramos nos quedamos 4. De 10. O por ahí. Nos quedamos 4, en verdad. Yo creo que ese filtro... Y surgió porque esos 4 parábamos... Ay, mira, ves todo lo mejor. ¿Qué está haciendo? Que te está viendo la gente, muchacho. Rascándose el pobre. Ah, muy bien, mírale. Sí, señor. No lo puedes hacer allí fuera de cámara. Hay que ver, cabrón. Y en verdad, Coldo, que el que te decimos que vive en Santander el pobre porque se tiene que buscar la vida en otros sitios porque aquí en Madrid no lo podía, se fue a Santander, pero vamos, él es el que creó Maracosta con Julio porque una tarde dijo, oye, chavales, somos largo, Abadez, que él era antes nadie, no era Abadez, se amaba a nadie. Sí, 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 sí. Y Vite, el Mantar, ¿hacemos un grupo? ¿En qué pensamos tal? Y lo que te digo, ahí surgió eso. Porque el pensión de eso, tal, en la historia, oye, Maracosta, la buena costa, la mala costa. El estudio se llama Royal Sanky Records. El estudio lo quiso poner así, nuestro estudio se llama Royal Sanky Records. Y está allí, está allí en Carabanchel. Antes era una iglesia, evangelista. ¡Qué guay! Evangelista, no, no. No tengo ni idea. ¿En serio? Sí. Es como una casa prefabricada. Pero no será la iglesia en la que sale. No, no, esa de Pamendito. Esa la dejó el cura de Pamendito ahí, le damos las gracias. Qué bueno, ¿eh? Eso estuvo bien. Oye, me ha gustado cuando empiezo a ver el vídeo y digo, hostia, pues están en una iglesia, tío. Y de resaca, o sea, de empalme. Ni media hora, creo. Ese tema se llama Dos Barríos. Dos Barríos, tenéis que verlo también. Con el señor Gitano Antón, que me acuerdo de él porque en... ¿cómo se llamaba la sala? Café La Palma. Café La Palma. Allí actuaba él y nos lo encontramos en el backstage. Ah, qué bueno. Sí, porque cantó después de vosotros. O antes. No, cantó después de vosotros. Lo estuvimos viendo, claro, lo estuvimos viendo. Pues cantaba después y justo pues un ratito antes le vimos ahí dentro. Claro, tú imagínate que le escribes por Instagram y dices, venga, le voy a escribir a ver si se... Y no me contestó una semana. Y la semana me dice, venga, chaval, voy a hacer un tema contigo porque es de barrio, igual que yo, tal. Y él habla de nuestro barrio y yo hablo de Pamendito. Claro, claro, claro. Qué bueno. Fue como ahí, tal. Pues claro, la noche antes de videoclip, dices, que voy a dormir, si voy a hacerme un tema con Gitano, entonces. Estás ahí de los nervios, ¿sabes? Qué guapo, tío. Qué guapo. Oye, lo que más me mola, aparte de lo de la iglesia, el tema en sí... El partidito. El partidito. Y el cocido de mi madre, eso... Eso te iba a preguntar yo. Eso lo hizo mi madre, sí, sí, lo hizo mi madre. O sea, que eso... Y como vivo al lado del parque... Eso verídico. Que lo bajé ardiendo y fue verídico. Comimos cocido en el parque... Vamos a mandarle un besazo a la mamá. Ay, ay. Mamá. Me lo quiero mucho. Vaya carnaza. En plato y todo, cuchara y todo ahí, sí, sí. En la mesita ahí en el parque. Qué gozada, pero por favor. Qué más se puede pedir, ¿no? Qué más se puede pedir. Cogido de la mamá después de un partido de forro y todo. Vamos a hacer rap. Nos grabamos un vídeo con el señor Antón. Y comiendo cocido extremeño. Es que... Es que... ¿Qué más? No, madrileño más que extremeño, sí. Bueno, pues una mezcla ahí. Madrileño. Una mezclita. El caso es que estuvo rico. Está más rico el madrileño, sí. No hablemos de cocinas que luego ahí hay competencia. Que no vamos a la hipoteca. Que no vamos a la hipoteca. Bueno, qué más, qué más, qué más. Me he escuchado tu álbum completo. Me ha dado tiempo ahí a repasarlo. Busca tu camino. Sí, rápidamente. Ese álbum, ¿de qué año es? ¿Cuándo lo sacas? Ese año lo saqué en el... Ese disco lo saqué en el 19. En 2019. Y en verdad lo saqué por... Porque hice un par de temas tres. No nos habíamos subido todavía. Y me dijo, Julio, oye, ¿qué te parece hacer un disco? Mi abuela falleció. Es lo que me mató en el alma. Y gracias a eso, ya que mi madre me dijo, pues mira, a la abuela le gustaría que hubiese hecho eso. Me pagó el disco mi madre. Porque me lo pagó mi madre. No tengo nada que esconder. Me lo pagó mi madre. Y cuando recuperé todas las copias, porque vendí 380 copias. Sí, señor. Hace cinco años que no existía ya el CD, existía, pero nadie lo utilizaba. Y le dije a mi madre, toma el dinero que me has prestado. Y me da solo esa ilusión de que 380 copias... ¡Qué guapo! ¡Cómo mola, tío! ¡Cómo mola! Mandé por lo menos 100 copias ahí por toda España. Hombre, pero... Me iba a lo mejor a trabajar a mayor, que dejaba tres copias ahí con un post. Y si te lo encuentras, sígueme, tal, no sé qué. Y me escribes. Y me mandas una foto. Y ahí todo el mundo... ¡Qué guapo, tío! Claro, es que esas cosas molan. ¡Qué guay! Arriesgarte a hacerlo y que luego encima el resultado digas... Ya se ha quedado un poco soleto, porque ya está un poco soleto. Ya no canto eso, porque ya no ve política y tal, mujeres... Que lo sigo defendiendo, porque sigo defendiendo y sigo oyendo manifestaciones y demás, pero ya no quiero expresarlo de esa manera. Ahora quiero, no sé, expresar como mi diario, como mi... Lo que he sufrido, más personal, más... ¿Tuyo? Mío, ¿sabes? No tanto de los demás, ¿sabes? Porque si te fijas en Busca tu Camino, es más de los demás que yo. Solo hay dos canciones o tres que son mías. Lo demás es política, no nos dejan vivir, ¿sabes? No tenemos ni un segundo libertad, ¿sabes? Bueno, pero al final yo creo que es inevitable que tú estés expresando algo que es muy tuyo también. Aunque estés contando algo de los demás... Pero es mío y de los demás. Lo que ahora lo que quiero hacer es más personal. Más tuyo. Bueno, pero son etapas. Yo creo que al final es la necesidad, es el momento. Aprendes. Claro, a mí me ha gustado. Yo he cogido como varios conceptos a lo largo de todo el álbum, ¿vale? Por ejemplo, positivismo, esperanza, distrito 11. Fuerza, constancia, familia, escalón tras escalón, por ejemplo, lo que dices a una de ellas. Calle, esa la voy a dejar porque es democracia. Abuelos, historias, recuerdos. Entonces, en fin, hay mucho recorrido, mucho vivido, mucho reflexionado en un álbum. Luego depende de los temas que tenga. En este caso eran 8 más 1. Más 1 que es el último. Que se llama Súbelo. Súbelo, Súbelo, Súbelo. Ese fue de coña, eso dijimos, me sacó un instrumental Julio y me gustaba hacer así como raga y tal, así y tal, y no lo subía nunca y tal. Oye, ¿por qué no lo metemos como un bonus track? Pero está guay, ¿eh? Sí, mola, mola. Ese tema está guay. La verdad es que qué más triunfo en esa época, sí, sí. Y el otro que me ha gustado a mí mucho, ¿qué tal? El de con gorras y a lo loco. Con gorras y a lo loco, con mis amigos Sackers y… ¿Los de Comando 87? Comando 87, sí. Ahí está, sí señor, sí señor, qué bueno. Pues me ha gustado, esa me ha gustado. Esa mola, esa mola, está bien. Son los con los únicos que colaboro porque en verdad la mitad del disco me lo grabé allí. Y la mitad de las instrumentales también son suyas y tal. Y como siempre, como yo los conocí en el instituto con 14 años, porque yo estoy en Garabancher y mi madre me llevó al centro a estudiar. Y gracias a que mi madre me llevó al centro a estudiar conocí a esta gente, que es Sackers, tal, Malcri, que vive en Miami y tal, ¿sabes? O sea, que es gente que… Bueno, ahí conocí a 995, el dúo Kie, porque nuestro compañero tenía una tienda de discos y claro, vendía discos. ¡Qué bueno! Y nos daba discos en 995. Mira, ha venido 95, ha venido, mira Zatu. Y conocíamos a Zatu, a Chojin y con 14 años decías, o 16, decías, ¿quién es este? Y igual, te motimabas, ¿sabes? Decías, qué guapo, ¿sabes? Y la verdad es que ahí me gustó esa etapa, me gustó. ¡Qué bueno, qué bueno! Y por eso, el disco es lo que te digo, ¿sabes? Es más vivencia con los demás en vez de solo mías. ¿Y a la te apetece más…? Sí, más personal, más… Las letras que lo hacen más personales, más… No, está bien, está bien. Luego me he escuchado alguno también tuyo. Por ejemplo, el de… Bueno, tenéis el de Volver, ¿vale? Ese, que lo tenéis con Choco. Sí. Distrito 11, tal cual. Sí. Un temazo eso. Y tienes alguno más por ahí. Sí. No me ha dado tiempo a apuntarlo. Desplazando rayadas. Ese, ese. Ese es el último que me he escuchado. Sí. Eso es una locura, ¿eh? Me gusta, me gusta. A ver, cuando yo me pongo a escuchar rap, si estoy en un entorno tranquilo, me gusta escuchar la letra, intentar entender el mensaje. Y sí que… Es verdad que hay temas, ¿no? Hay temas y temas que te lo piden. A lo mejor que sean más reflexivos. Y otras, pues, que sean más bailongos, como digo yo. Pero me gusta porque noto que son reflexivos, que los hacéis con conciencia, que intentáis también un poco hacer llegar el mensaje, tanto vuestro como que puede ser el de cualquier otra persona, que se sienta identificada con lo que estáis diciendo. Entonces, cuando os sentáis a escribir, te pregunto a ti primero, Abadez, ¿qué es lo que más te preocupa, lo que más te taladra a ti en la cabeza? Cuando me ponga a escribir. O en tu vida en general, ¿qué te suele preocupar más a ti? A mí nada. A mí llegar al fin de. Sobrevivir a las semanas. Vale, vale, vale. Fin de semana o fin de mes. No sé cuál asusta más. ¿Y fin de semana? Fin de semana. Fin de semana. Yo vivo un fin de semana. Al cabo entre semana… La verdad es que lo has definido perfecto. Llegar al fin de. Yo no tengo un plan a largo plazo, ¿sabes? O sea, que yo escribo sobre eso. ¿Sabes? Sobre un poco lo que me está perturbando en ese momento. O en esos días. Sí, en esos días. En plan, algún conflicto que haya tenido o algo que me haya marcado un poco y decir, joder, tío, ¿por qué tengo que aguantar yo esta mierda? O ya no esta mierda. O a lo mejor, mira, me ha pasado algo bueno. Vamos a hacer que… También, también, también. Aunque yo escribo palo malo. Yo escribo negativo, siempre. Él escribe positivo, yo escribo negativo. Bueno, mira, ahí también es una balanza que se… Mola, mola, mola esa… Pues te voy a hacer otra pregunta que viene un poco a raíz de eso. A mí me pasaba, ¿vale? Cuando me concentraba en temas así un poco más negativos, más me metía en la mierda, más sentía que me hundía. Y entonces llegó un momento en el que sentía la necesidad de escribir, de focalizar otras cosas. No sé si a ti te ocurre lo mismo. ¿Te sirve de desahogo o si… Sí, yo me desahogo. ¿Te desahogas? Me desahogo. Vale. Si es así, vale. Porque es que… Me… Cuando hago una frase así profunda y digo… Y te sale, ¿no? Joder, que me ha quedado. Soy un puto maquina. Estad guapa. Va a llorar la gente que flipas, ¿sabes? Vale, vale. Voy a re… A mí me gusta la frase que te remueve por dentro. Dices, hostia. Que tú ya te la has quitado de la cabeza. Que ha pasado. Qué júdica dicho este tío. Vaya movida. Vale, vale. Está bien, está bien. Qué chungo. La has sacado y es que… Sí, sí, sí. A ver, yo tampoco estoy como un problema enquistado todos los días ahí… Obsesionado ahí. En general, tampoco estoy obsesionado, pero sí que es verdad que a mí me gusta escribir… Pa' que duela, ¿no? Pa' que… No pa' que te lo pongas en la disco. De hecho, volver… Volver a ser unas cuantas ya. De hecho, volver es muy movido, muy… Pero si ves Distrito 11 también es un afrotrap, es mucho más negativo. Sí. Mola porque tienes ese rollo, pero es más triste. Sí. Yo escribo triste. Tío, es que yo… Me gusta ese rato. Ese tono, claro. De pensar, de… De hacer reflexión. De reflexionar. No, pero está bien, está bien. De frases crudas. Eso es. Bueno, está esa parte y luego, como decías, ¿no? El señor Bittleman, que es el que pone el dulce, ¿no? Y dice… Sí, me gusta más el cachondeo y tal. Me gustan las cosas serias también porque tengo muchos temas así serios y tal. Sí. Y tenemos muchos proyectos así guapos. Sí, le echo un estribillo que te cae. En plan, a ver, yo… La verdad es que si nos pone el estribillo el tema no vale para nada. Escribe… No, 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 no. A ver, no, no, no. El tema… Joder, estás bien en el tema. Me he extrañado. Sí, la verdad, que sí, a mí también, ¿eh? Me ha sorprendido a mí, no sé si eso. Esa cosa, sí. Le voy a dar también. Os complementáis muy bien ahí. Sí, sí. No, no, pero la verdad es que me vino con esa idea y tal. Y es de la… Es bastante… Bueno, no, es que tampoco es positivo. No, no, es negativo. Ese tema no es que sea negativo, ese tema es esperanza, ¿sabes? Lo veo como más… De todo se sale, ¿sabes? Las pasa mal, te acuerdas de cosas que te decían… Pero la base no es triste. Esa gente o de lo que ves o de lo que ha vivido. Bueno, pero es una forma también de… La instrumental no es triste con lo que… Anima el tema. Te da buen rollo, en realidad, ¿sabes? Equilibra, equilibra un poco ahí. Es triste, pero lo cantas alegre. Sí, mola. Y dices, joder, macho, luego lo crees. Bueno, vamos a ver si sale ya. Estamos con el vídeo y tal. Estamos ya con el vídeo, Craig Liaus. Bien, bien, bien. Bueno, bueno, está guay, está guay. No, pero es que una cosa no quita a la otra, ¿eh? Que puede ser lo que dices tú, el tono del instrumental y el tono de lo que se está diciendo. Y le cambia un poco el enfoque, ¿sabes? Pero yo soy más de fiesta y rap y eso, ¿sabes? No, él es más día, cepán y libros, ¿sabes? Yo estoy más casualidad y a la cama. Sí, sí. Tú escuchas bien, en realidad, te quieres ir de fiesta y rap. Escuchar rap, José, por ejemplo, y dices, joder, qué guapo y tal. Te quieres cortar al lado, ¿eh? Sí, joder. No, no, tampoco es eso. Porque te hace pensar mucho, mucho. Lo mío es más para que te lo pases bien, ¿sabes? Lo que José es pensar. Por eso te digo el día, cepán, no porque te vuelvas loco, sino por el hecho de que dices, hostia, tío, es verdad. No sería que era así, ¿sabes? Porque lo escuchas, el hijo puta macho, llorar a mí, ¿sabes? Con sus letras y dices, pero si es mi colega. ¿Por qué me haces esto? ¿Qué me pasa, sabes? A este cabrón, ¿sabes? Pero sí, sí, eso es lo que mola, ¿sabes? El hacer cosas así para... Has dicho algo clave, ¿eh? Como llorar por una canción de rap. Un texto, una letra, llorar, sí, sí, se puede llorar. Sí, 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 claro que sí, 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 sí. De emoción, de decir, joder, duro. Que te toque la fibra. Sí. Muy importante. El hombre que llora es más hombre. Yo para mí no voy a hacer. ¡Qué perrasada! Me ha gustado la frase. Está guay, está guay. Sí. Bueno, yo me he escuchado, por ejemplo, Capacitados... Ah, eso es un temazo de... ...de... ...de 96. Que el que sale al principio es el señor Fernando Fernández Gómez. Sí. La voz en off, esa voz tan grave. Sí, 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 un grande. Que lo decíamos el otro día, ¿te acuerdas? De Los ladrones van a la oficina. ¡Ostras! ¡Ostras! ¡Ostras, serie! ¡Ostras, serie! ¡Ostras, serie tan mitiquísima, tío! Los ladrones van a la oficina. ¡Va va! Está guay, tío. Ah, vale, y también me he escuchado la de Vamos Zorras. Esa es de Largo. Esa es de Largo 1, 9, 6. Esa es de Largo, joder. Esa tiene un doble sentido ahí. Lo vi de mí. Julio Malacosta. Y Alvin. Salen dos chicas. Tres. O tres. Tres. Y hay que escucharlo y entender el mensaje. Total. ¿Vale? Porque claro, tú lees el título y dices, vamos, zorras. Y luego no es lo que... Claro, claro, claro. Tú míratelo. Hay que leer el libro. Lo hice aposta para llamar la atención. Hay que leer el libro, exactamente. Y luego tenemos ayer y hoy. ¡Uf! Ayer y hoy, que aquí... ¿Cuánto nos queda? Espérate, ¿cuánto nos queda? Vale, vamos por 20 minutos. Sí. Nos queda todavía. Hay una frase que me ha gustado mucho. La moneda cambia, la amistad también. Pasa muchos años, el que era ya no lo es. Es verdad, eso pasa, ¿eh? A mí con esa frase me has dejado... Te lo voy a decir. Ahora tocas el timbre, Sara. Con esa frase me has dejado helado. ¡Ostras! ¡Oh, Dios! Me tenéis... O sea, es que no... Es que... No voy a poner aquí. Me voy a poner... Me voy a casar, chicos. Ponlo aquí, Sara. Ponlo aquí. Sí, ahí... Ya. Me tenéis que decir cuál de estos helados es vuestro preferido. Porque tú... Ya lo sabes. Tú, señor Vittelman, ya sé. Ya sé. Ya sabemos cuál es. Toma, Sarita. Yo... Yo lo tengo clarísimo. Es un cartel de frigo de los años, catapunchi, pum, coligori, tarantantan. O sea, cuando nací yo, vas a ver. Pero si aquí hay helados que yo no conozco. Dios el negrito, tío. De dos sabores. Luego si tú solo uno. Hostia, yo ya sé cuál es el tuyo. El tío, lo acabo de ver. El fresh de kiwi, loco. Sí, ese me ocurre mucho. Ya sé. ¿Con cuál me quedaría? A ver. Venga. Venga, yo... Ya lo sabéis. Lollipop, frigo, pie. Ahí está. Yo es que siempre he sido de los de cucurucho. Sí, es verdad. Porque he dicho, es que así se desaprovecha menos el helado. También tengo que decir que era mi helado favorito porque me podía comprar dos. Porque mi madre me daba 100 pesetas por el helado y yo decía... ¿45 pesetas? Si me compro dos... Yo soy un consumista de los yanquis, tío. Yo me gusta Ben & Jerry's. Vale, vale, vale. Es que también está muy rico. Pero si tuviera que decir otro, tampoco está aquí. No, espera. A ver si está aquí, espera. Que te va a mal. Que te va a mal. Un maxibón. Un maxibón. Pero el frigopié no se va nunca, ¿eh? El maxibón. Desapareció por un tiempo, ¿eh? Sí, sí, pero luego volvió. Luego volvió, pero desapareció por un tiempo. Pero estaba... Cogería pie de atleta. Desapareció el frigopié, pero estaba el frigodedo. Ah, es verdad. Era frigodedo luego. Fue verdad. Que era un dedo así puesto. Que no me has oído. Que cogería pie de atleta. Dale, dale. Joder. ¿Te has hecho daño? Está dolido. Venga, vale. Yo me quedo con el twister... Yo me la quiero quedar, ¿eh? Sí, sí. Quédatela, quédatela. Me la puedo quedar, ¿verdad? Sí, sí, claro. Yo me quedo con el twister de chocolate, tío. Ah. El twister de chocolate. ¿Dónde? Joder, tío, el twister de chocolate toda la vida. Que ahora te lo penden en los supermercados que son esos. Ya no tenés el de chocolate, ¿no, tío? Ya... Coño. ¿Ves? ¿Ves? Los tenéis que poner. Tenéis que hacerlos. Joder. Hemos pillado hace poco los de Drácula. Bueno, Drácula. Ah, sí. Drácula, lo saben igual. Vampiro, ¿no? Ni los originales tampoco saben igual, ¿eh? No. Olvídate. A medida que vamos creciendo, los sabores van desapareciendo. No, que va. Es tanta mierda de institución de saludable, eco-friendly... Tiene que haber más cáncer, ¿sabes? Por eso lo hacen. Ahora ya lo hacen todo sin azúcar. Con los ricos que estaban, joder. Claro que sí. Glutamato monosódico. Qué palabra más bonito, ¿eh? Le has quitado el cartelito. Deja el cartelito. No, no, ahora después se lo doy. Sí, sí. Ahora después se lo doy. Me ha gustado eso, ¿eh? ¿Qué nos queda, qué nos queda? Me ha llegado el alma. Hay una cosa... Ah, vale, hay una cosa que os quería comentar. A ver. Y tengo aquí la foto también. Porque es que en el vídeo de dos barrios... Sí. ...sale el letrero de una calle. Sí, Merino. Calle Chindasvinto. Chindasvinto. Ah, sí. Sí, la calle de mi abuela, donde vivía mi abuela. Es el tercio terror. Es el tercio. Hay una tienda... Que se llamaba Merino. No, que se llama... O se llamaba Chindasvinto. Ah, Chindasvinto. Ah, no, ni idea. Ah, pues ni idea, tío. Espérate que... Es lo que yo te puedo decir. Del imperio romano-germano. Todo es por eso. Sí, sí. Todas las calles son rellegodos. Huitiza, no sé qué. Sara, pónmela aquí, porfa. Joder, tenía Chindasvinto. Ostras. Pero en Carabanchel. Pero eso, ¿dónde está? Pues mira, es que... Lo tengo que... Esto es la calle Chindasvinto. Lo tengo que mirar. No, pero eso parece... Sí, parece General Ricardo. Sí, sí. A ver. El final de General Ricardo porque esto es... Lo de aquí, Pablo... Ostras. Yo lo identifico arriba casi, donde... Sí, las estas también. De el... Casi el hipercorro. A esa altura. Sí, sí. Joder, yo lo entiendo de los catalanes y eso. Chindasvinto. Que no lo sé, eh. Que a lo mejor es la calle Alcalá. Ya me flipan los legos que tienen encima. Total. Yo lo he visto y me he flipado, me he flipado. Yo me quedo con el Mr. Potato, en el escaparate. Ya lo miré. ¿No la puedes ampliar? Es verdad. No, pero... Te he visto. Vale, vale. ¿Qué dices? Ya me callo. Con gafas. ¿No lo ves? Sí, pero ese es el Mr. Potato. Sí, ese es el de Lego. Qué cosa más fea. Joder, güey. Bueno. Tú has visto mucho ahí, eh, loco. Es el Mr. Potato de Lego, que yo lo tenía, chaval. Con mil caras nuevas las que tú prefieras. Eh, me ha flipado, pero me ha flipado, tío. Vale, es que voy cogiendo carrerilla y hago más chistes, ¿vale? Ahí va, ahí va. No, no, genial, genial. Ya se ha soltado. Chindas vinto, tío. ¿Qué lleva esto? Yo no sé. Ya lo miraré bien a ver dónde está, pero a dar la casualidad de que estaba esta tienda y he dicho, joder, tío, pedazo de rótulo. No, no, pues no es en el barrio. A lo mejor sí. A lo mejor desaparece. Las jugueterías se han muerto, tío. Puta Play 5. No, y es moderna porque, mira, sale el hombre. Puta Play 5, tío. Es moderna porque sale el hombre con la mascarilla ahí puesta, o sea... Buena observación, tío. Pero bueno, este muchacho está viendo de todo ahí. Buena observación. Y el portal es el 59. No digo nada. Bueno, si alguien conoce esta tienda, por favor, que nos escriba. Está bien, está bien, me ha gustado eso. Bueno, chicos, no sé, actuaciones. Algo así. 12 de octubre, Valdefez. Valdefez. Ahí al pueblo, al pueblo. En noviembre tenemos ahí una fechilla guapa seguro para Madrid. En diciembre vamos a Salamanca a ser teloneros del López. Gracias a la Pachas. Gracias. ¿Qué más te puedo decir? Borja de Agüero, tío. Eres un crack. Te ha ganado un premio muy guapo en el cine. Me encanta, ¿sabes? Ah, es verdad. Eso, vamos a comentarlo. Sí, sí. Has dicho que es el que rodó el videoclip de Dos Barrios. De Dos Barrios, sí, sí. Muy guapo, tío. Ahí le tienes. Me ha molado mucho, sí, sí. Y ha ganado un corto, al mejor corto allí. En Bilox. No sé, en Euskadi, pero no sé a qué exactamente, pero macho, ahí en la tele. En el festival de San Sebastián. Sí, le escuchan la radio en la tele y todo y decían, joder, qué guapo, macho. Qué guay. Mola, eso mola. Qué bueno, tío, qué bueno. Enhorabuena, corazón. Sí, señor. No es fácil, no es fácil y lo tienes ganado. Hay un curro detrás, claro. Julio, gracias por todo lo que haces también, ¿sabes? Julio, que no sales en Back to Clandestino y aquí tampoco. No le gusta. Poca vergüenza, bien, es poca vergüenza. Le hemos intentado convencer antes de venir. No hay madera, no hay madera. Y nada, ¿no? Que yo no salgo. No hay madera, no hay madera. Que yo no salgo. Pero te queremos el gol, ¿eh? Y hemos dicho, vale. Julio, te podemos tener en voz en off. Bueno, también. Es una opción. Escucha, os tengo que poner un audio porque si no me mata. Me mata, encima que se lo he hecho... Espera, dos segundos. Le doy a... Tú ves, buscándolo y lo voy alargando. Venga, vale. Muy bien, Sarita. Ahí está, sí, señora. Ya. ¿Ya puedo? Ya estamos. Venga, a ver si adivinas tú quién es. A ver, venga, va. Sí, muy buenas tardes, amigos y amigas cretonautas. Yo dirijo esta pregunta al invitado. Quisiera saber por qué hay un tipo que se llama Viter, como el coche, que además tiene unos números ahí, 28, 0, 19. Eso que es tu clave. ¿Un guise? ¿Qué pasa con ese tío? ¿Es un MC? ¿Es un tirititero? Quizás ahora sabemos quién es. Te quiero mucho. ¿Quién es el auténtico Viter, 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 Viter. Vuelvenos a invitar, tío. Tenemos muchas cosas que hablar. ¿Cuántas veces habéis ido? Una. ¿Y a Back to Clandestino, dos? Una. ¿Una o dos? Dos, dos. Primero la primera edición de Joe. Claro, claro. Como Maracosta, una. Como Viter, 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 Viter. La segunda vez fuisteis ya los tres, ¿no? Sí. O bueno, los cuatro. Lo que pasa es que Julio estaba ahí detrás de cámara. ¿Back to Clandestino? Sí. ¿Es la gentuza esta que está por aquí? La de la corrala escondida Por cierto El 27 de octubre Vuelven a dar caña, creo No sé si el 27 que domingo es Pero vuelven a este mes ¿Otra vez vuelven? Los pesados No nos dejan tranquilos Seguro que los invitan a conciertos Bueno, el caso es que Iba a venir DJ Bonnie Ah, no pudo No me ha dicho nada cabrón No pudo Porque tenía Hada ensayo Luego llamé a Poet Y al final tampoco pudo Y os habéis tenido que conformar conmigo No, pero encantadísima de la moto No, pero para otra Ya nos han dicho que Oh sí, encantado Más adelante os pasáis Cuando quieras Oye, ¿podemos hacer un especial de rap? Venga ¿Y juntamos aquí a toda esta gente que ha venido del rap? No, yo con raperos no Ya Escucha Tienes que guardar la cartera y todo Escucha a esta gente que escucha a Shakira Oye, Shakira antes molaba Eso es la frase Antes molabas Sí No sé cuándo No eres de Shakira, ¿no? No te he visto yo muy... No, grabas de pique De Shakira no Es de Shakur De Shakur La chica de Madrid Lo que pasa es que me encanta ese hombre De papapapapa Futboleros Que bueno, que nos tenemos que marchar A ti te vamos a dedicar Bueno, a desear más bien Que pases la noche lo mejor posible Mucho ánimo Ánimo Mucho ánimo ahí Ánimo, José Voy sin ganas Que os esperamos aquí más adelante Que esperamos que hayáis pasado un rato fenomenal Lo hemos pasado de... Sí, genial De lujo Genial, genial Pero... Yo me iba a hacer la cena ahora, pero nos vamos Ahora unas pizzas, unas pizzas Unas pizzas Pero no os podéis ir de vacío No De vacío, no No nos gusta que os vayáis ninguno Ostras Porque nos gusta que nos recordéis Sí, un poquito Un poquito Entonces os lleváis la... ¡Taza de cratanautas! ¡Ostras! Muchísimas gracias Mira que te me iba a decir Qué guapa está Esto va a ser como Kiss FM o no? Que llamas por teléfono por la mañana Y si no ganas todas las cosas Yo en realidad solo he venido por esto No, lo sé, lo sé Yo solo he venido por esto Está tan guapa como tus rimas, ¿eh? Ostras, ¿eh? Chava Bueno, ya le gusta José Brinda Por vosotros Chicos, pues... Pues un placer, chicos, de verdad Un placer, que os vaya muy bien Os seguiremos por ahí la pista Sí, sí Intentaremos compartir un poco lo que vayáis haciendo Sí Para daros ahí apoyo Y vosotros no dejéis de hacer esto Porque gracias a vosotros Gente como nosotros estamos aquí Y podemos dar nuestra voz Y nosotros por vosotros Sí, claro Es mutuo, vale Es mutuo, es recíproco Es recíproco Pues que siga Que siga Claro que sí A darle mucha caña Y muchos años Cuando ganemos el Grammy volvemos Venga, por favor Es que la gata nauta siempre Forever, forever Bueno, pues agradecer a nuestro patrocinador Bueno, nuestros Nuestros Uno es secreto El otro es Amazdog Bueno, es que la gata zurda fue La gata zurda fue Un secreto A voces Y el otro es Amazdog Que os podéis descargar la app Totalmente gratuita Para los amantes de los animales Descárgate Ahí está Y como no A toda nuestra familia A nuestros invitados de hoy Y ahora sí que sí Ahora sí que sí La semana que viene La semana que viene Por fin Ya viene Sí, ya Ya viene Elena Sí, seguro Yo creo que sí ¿Seguro? Llevamos como dos o tres semanas diciendo Viene una actriz de aquí de Alcalá Elena Lanza Elena Lanza Elena Lanza Joder Que todavía no viene Que todavía no viene Pues ya viene la semana que viene La semana que viene Sí, día a día En Creatanautas Tenemos de nuevo A Elena Lanza Que ya estuvo por aquí Estuvo por aquí Os esperamos chicos Muchas gracias Ha sido un placer Enormen Esta siempre va a ser vuestra casa Siempre aquí Siempre aquí Correcto Bueno y un besito a todos Y como siempre decimos Nos vemos en el próximo episodio de Creatanautas Adiós Chau 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 ¡Gracias!